En algún lugar del lejano oriente, una letal organización criminal está a punto de desencadenar una crisis internacional. Pero no contaban con esto. Lee, esto sí que son vacaciones. No le conozco. Lo siento, macho. Carter. ¡Sos todos iguales! Aquí hay dos millones de chinos, que uno de ellos sea tu compañero. Ahora... ¡Lee! ¡Carter! ¡Tranquilo! El bambú chino es muy resistente. Quizá acaben sus vacaciones. ¡Te estás metiendo con un poli de Los Ángeles! Pero la diversión... Soy agente secreto. ¡Enséñanos la placa! Otra vez. Acaba de empezar. ¿Qué coño hacemos en Las Vegas? Tenemos que maquearnos, no podemos entrar así. ¿Qué significa maquear? Mi cuerpo solo puede tocarlo, la pura seda. Por supuesto, y a su compañero también hay que envolverlo en seda, porque personalmente me encanta que las parejas vistan igual. Yo monto un buen pollo, tú pasas a la acción, ¿vale? ¡Esta por la madre que me parió! Diviértete. ¡Prepáraos! ¿A este rollo? El estilo egipcio, nena. ¡Vamos! Para otro subidón... ¡Hueles bien! Con el bocazas más gritón... Ni pa' colera idea de por qué estoy aquí. Ni siquiera soy chino. Y el maestro de las tortas. ¿Es que no entiendes las palabras que salen de mi boca? Nadie entiende lo que sale de tu boca, macho. ¡Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.